Y hay San Juan, todo lo que ocurre, pero nada más en México. En este caso nos vamos a ir hasta la Unión Norteamericana, en donde, bueno, pues sabemos que está la Casa Blanca en Washington. Y, oh sorpresa, en el mes del Pride, del orgullo gay, pues resulta y resalta y acontece que, bueno, invitaron a una chica trans. Hasta ahí la cosa, todo pintaba normal. ¡Oh sorpresa! Pues, ¿qué creen? Tenemos las imágenes porque, pues, no se le ocurrió ahí, pues, enseñar un poco de más. Un poco, yo creo que mucho de más. Bueno, sí, mucho. Y, bueno, la verdad que desconozco mucho de su decisión, del por qué lo realizó, pero si ya están abriendo esa apertura de invitar, de integrar, yo creo que es un poquito de abuso de confianza el tener que, pues, mostrar un poco de... Dijo que me vea Biden. Mira, yo aquí me quedo, yo aquí me quedo en la Casa Blanca de una u otra forma. Pero no considero que haya sido el momento, sobre todo el lugar, y, pues, no aprovecho bastante la invitación. Yo sé que, ¿qué les dijo Biden? ¿Qué les dijo? Mucho gusto. Y en castellano, ¿verdad? Obviamente, en nice to meet you, pero en castellano. Oigan, pues, miren nada más. Sí, seguramente, bueno, pues, fue una decisión donde la chica, este, también al calor de la situación lo pudo haber hecho. Llama la atención porque a lo mejor también es una forma de marcar historia. Porque, a ver, yo no recuerdo a nadie que haya hecho esto en la Casa Blanca, ¿verdad? O sea, no con esto estoy diciendo que esté bien. Simplemente estoy diciendo que, bueno, pues, fue una manera de decir, a lo mejor la primera chica en mostrar un poco ahí su cuerpo, ¿verdad? A lo mejor estuvo bien que las invitara, que tuvieran alguna reunión, alguna plática, pero, pues, ya la decisión de las chicas de quedarse en toples, pues, y eso ya no quedó en la Casa Blanca. No, pues, este, mucha gente ahí se acercó inmediatamente al servicio secreto. Oiga, mija, es que usted no puede estar enseñando, ¿cómo cree? Pero, pues, ella estaba, mire, con la sonrisa de un lado al otro. Sí, súper contenta, súper feliz. ¿Qué habrá pasado después? Pues, híjole. Y si va a volver a pasar este tipo de invitaciones, que esperemos no sea una limitante para que en futuras reuniones o bien eventos, pues, no se invita a la gente simplemente por la acción, tal vez, de esta chica, que espero no haya sido. Considero que es un estilo de propuesta, bueno, protesta o bien, de marcar bien, lo dices, historia, pero no considero que es a la mejor manera. Es, este, una manera de viralizarse de inmediato. Sin embargo, creo que no por una persona la deben de llevar todos. O sea, que el día de mañana, a ver, no, ya no van a invitar a nadie, creo yo. Siempre por justos pagan pecados. Exactamente. Ahora, también me sorprende mucho el gobierno. Bueno, cuando van a hacer una invitación de este tipo, bueno, pues, generalmente te acercas a la persona, investigas cuál es su estilo de vida, qué hace, qué se dedica, y le das unos lineamientos. Oiga, nosotros lo hacemos aquí en El Saltillo. Sí. Nosotros tenemos lineamientos. Oiga, no hay que decir maldiciones, este, las posturas, el tono de voz, las cámaras. Entonces, tenemos como un protocolo a seguir. Me sorprende que en este caso no le hayan como que dado las instrucciones de, oye, esto no se puede hacer. ¿Me explico? O sea, creo que nadie pensó que lo iba a hacer. Verdaderamente. Pero eso ya es más real e interno. Pero, ¿quién es que ir un paso adelante? A ver, esto no pueden hacerlo. Tratar de prevenirlo. Sí, pero, pues, bueno. No, están las leyes. Pues no que haya muy... Muy vivos. Las traigo todas y... ¿Eh? Muy fufurufus, ¿o cómo dicen? Muchuchos. Pues bueno, pues ahí está. Que es el mes, todo junio del orgullo, LGBTQI+, hemos visto muchas personalidades famosas, hoy mismo Wendy Guevara en la Casa de los Famosos y que, bueno, pues se han estado posicionando de una manera muy asertiva. Y trae muchísima gente, ¿eh? Wendy Guevara, hasta te das cuenta la comunidad tan grande que es y lo que puede pasar en donde, pues, no estés de acuerdo con alguna opinión o demás, porque sí... Se tocan fibras inmediatamente. Sí. Entonces, sí, es una línea de respeto. Y a quien defienden bastante es a Wendy. A quien defienden bastante es a Wendy y a quien pide el público. Ven otros videos, he visto en redes sociales de la Casa de los Famosos, ponen otros videos de otros participantes y solicitan a Wendy, verdaderamente. La gente se veía identificada y qué padre que se abra esa apertura de, pues, ya más, quitar estereotipos. Simplemente, exactamente, más diversidad. Y no únicamente por ser famosos en la gama de la tele, sino también ya en redes sociales. Eso me gusta bastante. Y es que lo que tiene Wendy es de que estás siendo una persona muy neta, muy genuina y que también es con lo cual se identifica una gran población. O sea, como mexicanos sabemos que decimos maldiciones con nuestros amigos, nos la pasamos chido, echamos carrilla y demás. Entonces, Wendy hace todo esto. En contraste al resto de los famosos que llevan una línea como que más tranquilos, más centrados y de otra forma que, bueno, pues, a lo mejor no llama tanto la atención porque además Wendy es muy ocurrente a la forma de hablar. Y que sea una mujer trans no te hace más ni menos persona. Totalmente de acuerdo. Igual. No, ya ahorita hay que ver a todos por personas. Ya no es de que si es esto, no, ya ahorita todos somos humanos, seres humanos y se acabó, así para no entrar en detalles, ¿verdad? Y más fácil, no nos complicamos, todos somos seres humanos, al final del día todos somos hermanos, ¿verdad? Pero bueno, es momento de ir a una pausa comercial, pero ya es viernes, ¿qué les se les antoja? Ay, una chilaquiles, sí, hombre. Una chilaquiles, no sé, tengo ganas así como de, ¿cómo se llama? Ya se me ha olvidado el nombre. Ah, se te antojó tanto que se te fue. De esos taquitos, hombre, que con salsita verde y cremita y ¿cómo se llaman? Enchiladas. Unas enchiladas. Unas enchiladas suizas. Unas enchiladas suizas. Ah, una rodita. Otra forma de chilaquiles, ¿hace cuenta? Sí, pero... ¿Saben qué se me antoja? ¿Qué es? Una torta ahogada, pero mira, así bien bañada en salsa. Con tamala adentro, para quemar. No, nomás así la tortita rica. No, no. Tampoco tamala rica. Ya es mucho, ya es mucho. Eso ya es pecado. Es mucho gula, pero sí la tortita así con la salsita. Ay, no, qué delicia. Una torta al chico. En casa aprovecho. Vámonos a Guadalajara, ¿verdad? Pero bueno, un saludo a toda la gente de Guadalajara que está aquí. Oigan, un saludo a Vanessa que estuvo de Mantel Largos. Amiga, un beso y un abrazo, te queremos. Vámonos a una pausa y continuamos. Esto es... Hoy Saltillo.